Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 10 de junio. Es jueves, por tanto, un día eucarístico y sacerdotal. Acabamos de celebrar el pasado domingo la fiesta del Corpus Christi. Lo tenemos muy vivo, muy cercano. Como todos los jueves, recordamos la institución de la Eucaristía y recordamos también lo que celebramos en cada santa misa. Dios que se hace presente, que se nos da en alimento. No olvidemos acudir al Sagrario y, si podemos, hacer un rato de oración, de adoración eucarística junto al Señor en su presencia. Si podemos acercarnos a la Iglesia y al Sagrario, mejor que mejor. Si no podemos, lo podemos hacer también en casa. Recordamos también que el jueves es el día en que pedimos especialmente al Señor por las vocaciones sacerdotales. Cada día hay menos sacerdotes, cada día necesitamos más. De pedir al Señor, de insistir. Ha sido Él, Él mismo quien nos ha hecho la sugerencia. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Que las familias cristianas valoren, mimen y cuiden cuando alguno de sus hijos son llamados al sacerdocio. Sacerdocio es un regalo, es un don también para la familia. Y que las parroquias, las comunidades, pues generen también el que haya dentro de ellos personas, hombres, que escuchen la llamada del Señor y que esa vocación también se cuide por parte de la comunidad. Pedimos por los seminaristas, por todos los que trabajan en su formación, profesores, director espiritual, todos, todos los que están implicados en su formación. Pedimos evidentemente también por los sacerdotes. En estos días muchos están celebrando su aniversario o sus primeras misas recién ordenados. Pedimos también por los que llevan muchos años, quizá un poco cansados o tristes o apesadumbrados por todo el trabajo. Estamos a finales de curso, un curso también complicado por la pandemia. Pidamos por ellos. Y luego hay muchos sacerdotes enfermos, muchos sacerdotes mayores y también sacerdotes perseguidos, donde la iglesia es perseguida. Sacerdotes que tienen muchas dificultades, que pasan por momentos duros en su vida personal. También sacerdotes que viven alegres y que están sirviendo a sus parroquias, a sus comunidades. Pedimos por todos, por todos los sacerdotes y ya digo y insisto por las vocaciones al sacerdocio. Hoy sé que aún es 10 de junio, pero pasa lo siguiente. Mañana 11 de junio sería la fiesta de San Bernabé. El 12, sábado, es la fiesta, la memoria del Inmaculado Corazón de María. Y mañana viernes, el 11, el día de San Bernabé, está desplazado porque mañana viernes celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Así que vamos hoy a celebrar a San Bernabé de una manera anticipada. Luego hablaremos un poquito de él. El Evangelio de hoy, por seguir la lectura continua, es Mateo 5, del 20 al 26. Ayer ya comenzábamos a leer, a escuchar este trozo del Evangelio de San Mateo, donde el Señor nos ha dicho que él no ha venido a abolir los mandamientos, sino a darles plenitud. De nada sirve evitar y corregir los actos malos de una persona si no se cuida la fuente de esos actos, el corazón. De nada sirve corregir el hacer de alguien si no se renueva totalmente su ser. Y aquí una dimensión de esto tan propio de la espiritualidad ignaciana, como es el magis, ir más allá, ¿no? No se trataría tanto de la búsqueda compulsiva de superioridades como, sencillamente, de llegar al corazón, modelándolo de la manera más parecida al corazón de Jesús. A veces, por esto mismo, el magis se nos convertirá en un minus, cruz, pues nos llevará a andar el camino que él recorrió, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Mediante la utilización de un recurso literario, la antítesis, el evangelista intenta hacer aún más vivo el contraste entre la postura de Jesús y la de los fariseos con respecto a la ley. Tanto en la terminología utilizada, ley, mandamiento, vigencia, abolir, como en el fondo de las cuatro antítesis aparece el tema de la justicia. La justicia de los fariseos se conformaba con marcar los mínimos imprescindibles para salvarse, olvidando la principal función de la ley. Pero la justicia de Jesús, de la que ya hablaban las bienaventuranzas, se refiere al comportamiento que responde a lo que Dios quiere del ser humano, tal como se manifiesta en la ley y los profetas, es decir, en las escrituras. La antítesis en estos cuatro casos tiene una misma estructura. Se contraponen en paralelo la opinión de los fariseos y la de Jesús sobre los diversos preceptos de la ley. Resalta por contraposición la postura de Jesús, quien descubre una profundidad inaudita y más auténtica en los mandamientos de la escritura. El precepto, no matarás, el adulterio, el divorcio y los juramentos son los cuatro casos propuestos para mostrar el nuevo modo de entender la ley entre los cristianos. Probablemente se trataba de cuestiones discutidas dentro de la comunidad de San Mateo, pero no dejan de ser un ejemplo del nuevo estilo de vida inaugurado por Jesús. Las enseñanzas de la ley y los profetas han de ser asumidas desde dentro, como expresión de la voluntad de Dios. Lo más interesante es observar la novedad de la interpretación de Jesús en cada uno de los casos y ver cómo ayuda a los discípulos a ir más allá de la justicia de los escribas y fariseos. No basta, por tanto, un cumplimiento externo y mucho menos mínimo, sino que son necesarias actitudes más profundas. Deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. ¿Cómo construimos en nuestro grupo, en nuestra comunidad, la fraternidad? La mentalidad de Jesús, que va más allá de una ética de mínimos, ¿qué actitudes me invita a revisar en mi forma de actuar concreta? Recordámoslo de ayer, no he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, sino a llevarlas hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tipo de esperanza genera en mí este pasaje? ¿Y qué sociedad me está invitando a construir? Pidámosle a Dios que nos abra los ojos del corazón para que encontremos la vida que se esconde en su palabra y lo que es ir más allá, no quedarnos en un mero cumplimiento externo y de mínimos, sino con todas las consecuencias. Pues decía que íbamos a ver hoy a San Bernabé y a contemplar su vida. José, a quien los apóstoles llamaban por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de la consolación o de la profecía, levita, chipriota de nacimiento, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese es el elogio que le tributa al libro de los hechos de los apóstoles, en el cual es llamado apóstol. Fue compañero de San Pablo en los inicios de la actividad misional de este entre los paganos. Después se separó de él para unirse a su primo Juan Marcos y regresar de nuevo a Chipre. No sabemos hasta qué punto tienen fundamento las noticias, por otra parte muy antiguas, según las cuales Bernabé sería uno de los 70 discípulos del Señor y autor de la epístola a los hebreos. En la primitiva iglesia se leía un evangelio actualmente perdido que llevaba su nombre. El famoso documento conocido como epístola de Bernabé parece proceder más bien de Alejandría. También son muy antiguas las noticias de que pasó por Roma y de que fue lapidado por los judíos en Salamina, donde se habría encontrado su cuerpo en el siglo V. El santo fue elegido para llevar el evangelio a Antioquía, instruir y guiar a los neófitos. Para esta misión obtuvo la cooperación de San Pablo, como hemos dicho. Los dos predicadores obtuvieron gran éxito. Antioquía se convirtió en el gran centro de evangelización y de ahí donde por primera vez se dio el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. También más tarde se les encomendó una nueva misión y partieron a cumplirla, acompañados por Juan Marcos. Primero se trasladaron a Seleucia y después a Salamina, en Chipre. Luego llegaron a Pafos, donde convirtieron al procónsul romano Sergio Paulo. Navegaron hasta Perga, en Panfilia, donde Juan Marcos los abandonó. En Iconio, en Icaonia, estuvieron a punto de morir apedreados. En Listra, San Pablo, curó milagrosamente a un paralítico y los habitantes paganos lo confundieron con dioses. De regreso a Antioquía pasaron por todas las ciudades que habían visitado para confirmar y ordenar presbíteros. Parece ser que surgieron ciertas diferencias entre San Pablo y San Bernabé, por lo que decidieron separarse. San Bernabé partió entonces hacia Chipre, acompañado, como hemos dicho, de Juan Marcos, para visitar las iglesias que ahí habían fundado. Alrededor del año 60 o 61, San Bernabé ya había muerto. Se dice que fue, como hemos dicho, apedreado hasta morir en Salamina. Pues no podemos pasar por alto la memoria de San Bernabé. Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación, haz que el Evangelio de Cristo, que él predicó valerosamente, sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Insisto, ya sé que la memoria de San Bernabé es el 11, pero el 11 es viernes y es el Sagrado Corazón. El 12 es el Inmaculado Corazón de María. Y el 13 ya es domingo y además San Antonio de Padua. Así que me ha parecido bien celebrar en este día 10 ya la memoria de San Bernabé. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.